En la parte de seguridad por capas, bueno, aquí siempre hago el chiste, pero nunca me sale, que la seguridad es como los ogros, y los ogros son como las cebollas, porque tienen capas, ¿no? En el rec, la película. ¿No? Porque tenemos que pensar en implementar la seguridad en varios niveles, a nivel organizacional, que es donde a veces cuesta más trabajo, a nivel software y a nivel hardware. Considerar nuestra seguridad física y nuestra seguridad lógica. ¿Quién accede a las instalaciones? ¿Dónde están ubicados los servidores? Si tenemos, no sé, las áreas de trabajo, trabajamos local o remoto, si trabajamos remoto nos conectamos por VPN, este, ese tipo de cosas, ¿no? Es un poco también como el chiste este de los Simpsons, que tal vez no todos sean fans de los Simpsons, pero un día el señor Burns y Smither, pues, pasan por todo lo del superagente 86, ¿no? Se deslizan por el tubo de bomberos, este, reconocimiento facial, reconocimiento de voz, para llegar a donde está el servidor, y al final del día, pues, hay una puerta abierta que da hacia el patio trasero, ¿no? Entonces, hay que pensar en ese tipo de cosas. Acá hay un diagramita, más o menos, que empieza con la base donde hablamos de políticas, procedimientos, concientización, ¿no? Que serían como nuestra normativa, ¿no? Nuestra documentación, lo que nos sustenta a nivel organizacional, y en la parte de hasta arriba donde dice datos, bueno, es como lo que nosotros estamos buscando proteger, nuestro fin último, ¿no? Entonces, en el camino, hay varios elementos que nosotros podríamos ir trabajando. La parte de seguridad física, ¿no? Este, vienen ahí algunos ejemplos, controles de acceso físico, un circuito cerrado de televisión, este, alarmas, no sé. En la parte del perímetro, pues, podríamos pensar en los firewalls, las pruebas de penetración, los IPS, IDS, este, el uso de VPN, y así nos vamos, ¿sí? En la parte de red interna, pues, también, ¿no? La parte de autenticación, la parte del uso de cifrado. En la parte del servidor, pues, nuestros controles de contraseñas, nuestros parches de seguridad, ¿no? Que no se queden con sistemas viejitos, nuestro anti-malware o este antivirus, como se le conoce, ¿no? Nuestras bitácoras, ¿qué tanto monitoreamos las bitácoras? ¿Qué guardan las bitácoras? ¿Rotamos las bitácoras? Este, tenemos este asunto de mantener la integridad de las bitácoras. La aplicación, bueno, nuestras técnicas de programación seguras, las políticas de contraseñas, yo conozco por ahí dos o tres sistemas al interior de la UNAM que permiten contraseñas como 1, 2, 3, o A, 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 B, C, o cosas así, ¿no? El QWERTY, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, ¿no? Este, y bueno, los datos, finalmente, pues, la sanitización de los datos, este, las listas de control de acceso, etcétera, ¿no? Entonces, tendríamos que pensar en todas estas capas para ver qué podemos hacer en cada una de ellas. Y aquí es importante, bueno, hay un ejemplito acá y ahorita mencionamos lo que es importante. Entonces, bueno, es posible aplicar diferentes controles en cada una de las capas. Aquí un ejemplo, ¿no? Contar con una política de acceso y uso de las instalaciones. ¿Tenemos una política de acceso y uso de las instalaciones? ¿Quién puede ingresar a nuestras instalaciones? ¿Qué tan fácil es que entre? Y bueno, ya estando dentro, ¿qué está permitido y qué no está permitido hacer? Por ahí andan en Facebook los videos de esta muchacha que está en la oficina y se cocina un pollo y se hace ahí unas ensaladas y unas sopas y no sé qué tanto en su lugar de trabajo. ¿Está permitido eso en mi lugar de trabajo? Que yo llegue con mi microornito o mi crepera y me ponga ahí a cocinarme unos lonches en lo que estoy acá trabajando. Contar con monitoreo de circuito cerrado en las instalaciones a lo mejor también es de ayuda, sobre todo cuando han habido con estos asuntos de que ya se robaron las computadoras o algo pasó. Pues nuestro firewall de red en la capa del perímetro bueno, ese es como obligado casi, casi y aquí híjole, no sé si se alcanza a ver pero en la esquina inferior izquierda este asunto del firewall de red nos hace match y va a ser como comercial con la norma técnica complementaria artículo 19 fracción 4 incisos B y C que habla de que necesitamos tener pues un firewall de red entonces este creo que por ahí tenemos dos o tres cositas más donde hace coincidencia también con la norma y bueno lo iremos viendo ¿no? Otro elemento por ejemplo podría ser la parte de la conectividad con nuestro protocolo de Secure Shell para los usuarios hacia el servidor y bueno acceso por usuario y contraseña al servidor y ahí en un usuario y contraseña a lo mejor también podríamos tener una política de contraseñas ¿no? este cómo se generan las contraseñas cada cuánto se rotan las contraseñas contraseñas en papelitos ¿no? este cosas así ¿no? implementar medidas de acceso por usuario ¿se contraseña hizo? creo que ya ay creo que ahí se retritó bueno pero ahí la idea es que nosotros también tengamos quién puede administrar tú imprimes tú no imprimes tú administras tú no administras este tú envías correos tú no etc ¿no? y sanitizar los datos antes de almacenarlos eso es muy muy importante entonces bueno lo que nosotros elijamos poner si nosotros detectamos un ejemplo que no tenemos firewall de red y quiero poner un firewall de red debe pasar por una etapa de configuraciones y pruebas necesitamos ir ajustando hasta que proporcionemos defensa a la medida ¿no? me pasó con Anduin hace una semana que quisimos poner un firewall y él me dice permisivo o restrictivo y yo dije pues cuál es más seguro ¿no? y me dice pues restrictivo pues órale pongamos el restrictivo chin terminó siendo permisivo ¿no? porque las conexiones que queríamos aceptar las estábamos cortando y no podíamos entrar a la parte administrativa de nuestro sistema entonces terminamos ajustando las configuraciones a que funcionara porque si no nosotros mismos nos quedamos fuera de y bueno no es necesario esperar a que algo suceda se deben realizar simulacros de las implementaciones realizadas si hacemos un simulacro de sismos si hacemos un simulacro de incendio pues también tendríamos que hacer un simulacro de seguridad a nosotros los primeros nos salieron con resultados catastróficos a pesar de que somos un área de seguridad en la UNAM recuerdo mucho uno que fue muy polémico donde alguien llegaba y se hacía pasar como por un visitante una cosa así pero en el Inter pues iba a tomar fotos en el Inter iba a ver si se podía llevar por ahí unas hojitas de la impresora iba a ver si podía hacer algo por ahí y pues al final si no salió casi casi con una engrapadora dos celulares documento confidencial o sea mil cosas entonces ahí nos dimos cuenta que es bueno plantear escenarios y hacer simulacros porque aunque pareciera un ejercicio que nos quita tiempo la verdad es que no nos va a dar pautas para empezar a ajustar cosas y decir ah bueno esta persona entró sin registrarse pues que se tiene que registrar esta persona pudo llevarse lo que estaba junto a la impresora ah pero ¿por qué llegó hasta la impresora? no pues porque nadie estaba acompañándolo se empiezan a ver como cosillas ahí y lo mismo pasa con los sistemas ah bueno ¿quién tiene acceso? ah pues todo el mundo tiene administrativo en el sistema todo el mundo tiene administrativo en el servidor todo el mundo puede hacer todas las modificaciones y entonces de repente el servidor ya no es para nuestro sistema que hace tratamiento de datos personales ya tenemos ahí los mp3 descargables las fotos de los 15 años y mil cosas más ¿no? entonces hay que tener mucho cuidado con eso y bueno plantear escenarios las pruebas más sencillas les llaman pruebas de escritorio ¿no? de ponerse a llenar una hojita de qué pasaría así y nosotros empezamos a llenarnos y si llega alguien empezamos a plantear el escenario desde el comienzo hasta el final y después lo revisamos con nuestro equipo de trabajo y lo vamos retroalimentando y los escenarios más críticos también alguna vez lo hicimos pues vamos a bajar el switch a ver qué pasa ¿no? se nos volaron dos fuentes y un disco duro ya no regresa pero eso también nos hizo darnos cuenta de que nuestro escenario de vamos a bajar el switch a ver qué pasa pues ya nos pasó y nos tardamos más tiempo del que nosotros teníamos previsto en regresar en ese ejercicio vamos a bajar el switch nos tardamos creo que seis horas en regresar cuando nuestro estimado era de dos entonces estábamos por la calle de la amargura pero nos hizo darnos cuenta de qué nos hace falta para poder regresar en esas dos horas que tenemos proyectadas